Música Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Arde la puerta Real Al de la puerta Real Me aliviará de Te 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 aliviará de Yo no soy como... Te aliviará de Te aliviará de Te aliviará de Te aliviará de Todo el amor tumbarse Y cuando un tiempo va a pasar Soy la reina de los grandes Yo soy cantor alegre Que va cantando Venía y venía Venía y venía Te mueré Dinero Dinero, dinero No te peigo a ti Dinero Yo nunca te he perdido Que lo que quiero es que tú vayas a venir No te peigo a ti 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 Gracias.